Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia del Nación. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son... 43-72-2841 43-72-3061 Fin del espacio publicitario. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación abierta en radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura, idea, producción general y conducción. Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM1010. 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 Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La vida, siempre la vida, de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera Hola, ¿qué tal? Buenas noches, nos reencontramos acá con Generación Abierta en Radio en la M1010 Onda Latina Vamos a compartir juntos una hora, juntamente con literatura, arte, educación, también entrevistas en vivo Si querés tomar contacto con nosotros, podés hacerlo llamando al 4372-2841 o al 4372-3061 También por correo electrónico a generacionabierta.com ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos nuestros oyentes, llegando justo Corriendo, corriendo Corriendo, pero estaba abajo, no estaba el señor de la puerta, así que... Aparte esta zona céntrica con el tema de las vacaciones de invierno Es una maravilla Por los chicos, ¿no? Sí, llena de niños De niños Y adolescentes Y disfrutando Disfrutando Salvo aquellos que tomaron una escuela, así que lamentablemente tienen que recuperar, ¿no? Y sí, tienen que recuperar Quizás más lamentable para los docentes Los chicos, bueno, no es la única medida que se puede tener en cuenta para manifestarse, que es una toma, ¿no es cierto? Así es Vamos adelantándolo a nuestros oyentes, todavía falta Pero el viernes 7 de agosto vamos a tener un nuevo encuentro de nuestro café literario Antonio Liberti Ya tenemos la programación, así que se la vamos a ir anticipando En esta oportunidad, en el Café Montserrat, San José 524, a las 20 horas Se va a presentar, por un lado, el libro Nocturno para el equilibrista Una versión bilingüe De la autora Elena Erimendi Quien va a mantener un diálogo con Silvia Longoni Por otro lado, vamos a tener lectura de poesía Nos van a acompañar José Antonio Cedrón, Ramón Faunelli, Lidia Alfonso Y en la parte de microficciones, Liliana Alami Lo que quedaría es Poetas en el Recuerdo Sí Que es el segmento que vos ordenás Así es, y estaba viendo de recordar a Pasolini Ah, está muy bien, muy bien Así que después vamos a hablar Yo siempre recuerdo que el querido Antonio Liberti Publicó en Generación Abierta Ya por los años noventa y pico No me acuerdo si era noventa y cinco, noventa y seis Una hermosa nota en nuestra revista Generación Abierta Justamente sobre el Pasolini, no cineasta Sino el Pasolini poeta, ¿no? Exactamente, bueno, la voy a tener en cuenta También para hablar el próximo viernes Y quizás para comentarla acá en el programa radial Por otro lado, reiteramos que la revista 70 De Generación Abierta sigue en la calle Está ubicada en diferentes barrios Los otros días anduve por, bueno, por la zona de Balvanera 11 También Belgrano la vimos ubicada Así que aprovechen porque estas revistas Como en general las revistas están 20, 25 días Y después las levantan porque, bueno, tienen que colocar otras publicaciones Así que es el momento de encontrarse Con Generación Abierta Por ejemplo, para leer una nota muy interesante Una entrevista que le hicimos a Alfredo Martín Así es Sobre esta obra que él puso en escena Pessoa escrito en su nombre En Andamio 90 Por ejemplo, en una de las preguntas Que le hacemos respecto A por qué Pessoa Por qué pensó en este poeta Dice él Considero que la figura de Fernando Pessoa Encarna un lugar original Y poco frecuente Desde el punto de vista intelectual y filosófico Por un lado, este poeta, escritor, ensayista y periodista Construye una imagen muy potente Respecto de lo ficcional Aquello que materialmente no está presente Pero cuyos efectos se perciben en el universo De forma metafísica Esta ficción verdadera Según sus propias palabras Sitúa lo onírico y lo imaginario En el mismo plano Que la realidad más cotidiana ¿Qué aspectos de este notable poeta Te interesaron resaltar en la obra que preguntamos? Qué profunda reflexión que hace Sobre la obra de Pessoa, ¿no? Sí, sí Dice La obra de teatro plantea un último E imposible encuentro en la vida de Fernando Pessoa Con sus heterónimos El escritor portugués con su enfermedad y su padecimiento a cuestas Intenta ordenar su inmensa y heterogénea obra Preservada en un viejo baúl Esta puesta parte de su drama en gente Como él lo llamaba Y permite que los personajes de su invención Estos otros yo Tomen la palabra y lo desafíen Algunas de las reflexiones que hace Alfredo Martín Sobre Pessoa escrito en su nombre Que nos parece interesante Resaltar como material Publicado en este número 70 de Generación Abierta ¿Te parece bien? Vamos a encontrarnos con Adriana Gaspar Ella va a hablarnos sobre artes visuales Y sigue con esta línea de expresionistas abstractos Con artistas realmente interesantes Para ir redescubriendo Algunos ir conociendo Vamos a pedirle a Aníbal Adelante Estamos con Adriana Gaspar Para charlar sobre artes visuales ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo te va? Bien, muy bien ¿De quién nos vas a hablar hoy? De Matt Rocco Un artista nacido en Lituania Pero bueno, quedé muy chico Fue a vivir a los Estados Unidos Y bueno, por eso está muy ligado también A toda la corriente del expresionismo abstracto Aunque el artista no quería Adaptarse o encasillarse dentro de esa corriente Porque en realidad su identidad visual La adopta desde otro lugar Y desde otra corriente estética Pero bueno, en sus comienzos Comienzos de la década del 40 Desarrolla una imagen muy ligada al surrealismo Y más tarde al expresionismo abstracto Aunque a fines de la década del 40 Es cuando su obra comienza a tomar esta identidad Digamos, autónoma Que es la que más tarde Lo define como el gran artista que fue Un lenguaje abstracto Muy personal Caracterizado por un proceso de refinamiento Y simplificación De la forma El artista Para que los oyentes se puedan dar una idea Acerca de lo que estamos hablando Le decía acerca de su forma No tiene relación directa Con ninguna forma particular visible Pero en ella se reconoce El principio y la pasión de los organismos ¿Por qué? Porque hablaba en sus lienzos Que eran de grandes formatos En los que él establecía Un vínculo muy particular Estar desde el color Con el espectador Él decía que el color Llegaba realmente Al alma del espectador ¿No? Es lo que establecía el contacto ¿No? La comunicación Para él era muy importante Y es lo que establecía este vínculo Con quien miraba su obra Una obra De un carácter muy fuerte Muy sensible Mucha carga espiritual Concebida Casi podríamos decir Hasta como una tragedia Atemporal Fue un artista De una personalidad Muy obsesivo Muy meticuloso Y muy cuidado Incluso con el montaje De sus obras A tal punto Que incluso Muy meticuloso Con quien A quien le vendía Sus obras Si él consideraba Que podrían llegar A estar en manos Este De alguien Que de pronto Las pudiera Ver de un modo Más mercantil Quizás no las vendía ¿No? La verdad que Una carga espiritual Y realmente Le daba un valor Trascendental A su obra Este Creo que muy importante ¿No? Y interesante A tener en cuenta ¿No? Si pensamos hoy En lo que Puede ser el mercado ¿No? El mundo del arte ¿No? Con lo que tiene que ver Con el mercado Claro Se priorizaban Cuestiones más De tipo artístico En aquellas épocas Se priorizaban Cuestiones más De tipo artístico Pero Sobre eso Justamente En la obra De este artista ¿No? Estaba esto Muy caracterizado Porque En la obra De otros artistas Por ejemplo En Polo El tema De la circulación Y la venta De las obras Era como muy importante Y tenía mucho peso En su vida Sin embargo Este artista El vínculo Con el espectador Lo lograba Desde la emoción Y hablaba De la trascendencia De su pintura Más que De lo que podría Ser la mercantilización De su pintura ¿No? Estamos hablando Por eso A partir de su muerte Se han rescatado Varios escritos Y varios pensamientos Que más tarde Fueron publicados Del artista Y en el que realmente Se ve La gran vida espiritual Este E intelectual Que el artista Tenía ¿No? Y bueno Y todo eso Ha trascendido En su obra Muy bien Adriana En algún momento Sería interesante Que pueda leer Algunos de estos Conceptos teóricos ¿No? De este gran artista Sí Voy a hacer Como un resumen De los grandes Conceptos Que él ha realizado Porque esto Creo que puede Servir mucho Al espectador Al oyente En este caso ¿No? A vincularlos Con la obra Extracta Que a veces No es fácil De vincular Al oyente Con la obra Extracta Y que puedan Ver realmente Todo lo que puede Provocar En quien nos mira Fantástico Bueno Muchas gracias Y nos reencontramos La semana próxima Hasta el próximo martes Bueno Ya están Nuestros estudios Los invitados De hoy Graciela Maturo Alejandro Dreguiz Ambos Personas notables De la cultura Argentina De la literatura Graciela Maturo Profesora Licenciada en letras Investigadora Artista Crítica De literaria Bueno Exponente De varias Cátedras ¿No? De literatura De También Dando clases En Aleteia En el instituto Formadora De muchos Alumnos En la facultad De filosofía Y letras Entre algunas Cuestiones Bueno Sobre todo También escritor Y poeta Y Alejandro También Dreguiz Investigador Licenciado En física En química En química Estaba entre esas dos disciplinas Que para mí son Sí, son difíciles También compartiendo Con Graciela En instituto En centro En centro Aleteia ¿No? También trabajando Como traductor Sí, físico Químico Retirado hace mucho El diálogo No me dedico Es a eso ¿No? En enseñanzas Y la traducción A la poesía De la escritura Bárbaro Bueno En el centro De estudios Con Graciela Aleteia Bueno Un gusto Tenerlos acá Bienvenidos Acercate Alejandro Al micrófono Sí Así se escucha mejor Sí Tenemos acá En nuestras manos Mar de fondo Alejandro Dreguiz Contanos un poquito Mar de fondo Es lo que Digamos Un lector de poesía Podría llegar A Inferir por el título ¿No? Mar de fondo Tiene que ver con Con muchas Cuestiones personales Con el origen Con una Con el hijo De una familia De marinos Con un gran amor Por el mar Y sus paisajes Con la contemplación Del mar Con las tormentas Marinas Y con el mar de fondo Que tiene que ver Con Las Con Esas tormentas Que se anuncian Desde el mismo Fondo del mar Y que agitan Lo agitan todo Digamos ¿No? Y sacuden O pueden llegar A hundir un barco Tiene que ver Con esa Con lo subterráneo En cuanto a esa fuerza Que lo impulsa a uno ¿Y cómo surge? ¿Por qué surge Esta temática? En Alejandro Ojalá pudiera contestarte eso Porque sería equivalente A decir Digamos Cómo surge la poesía O el poema ¿No? Es decir Yo mencioné una palabra Que tiene que ver Con el origen ¿No? Es decir Con el origen Con historias familiares Con un gran amor Al mar Como decía El mar también Con su valor Con todos sus valores Simbólicos Digamos ¿No? Es decir El mar Es decir También el agua En el sentido más amplio ¿No? Y volvemos A la cuestión Del origen Es un poemario Por ser el último Es un poemario Que yo entiendo claramente Digamos De un libro De madurez ¿No? De plena madurez poética Que por lo menos Logrado en partes ¿No? Que es el cuarto En mi caso Más allá de antologías Y otras publicaciones Así dispersas Y que bueno Tiene como motivo eso Y como Como el gran motivo Que recorre toda mi escritura Está en este poema Es el tiempo ¿No? El tema del tiempo El año pasado Estabas presentando El libro Que está allí ¿No? Que tenés en tus manos Alejandro Lugares de la noche Lugares de la noche Lugares de la noche Me acuerdo que también Lo habías dividido Por itinerarios Habías dicho Y que en realidad Eran poemas también De hacía 12 15 años Que venías como Y más también Algunos más antiguos Este nuevo poemario También Tiene poemas antiguos Son poemas más recientes En cuanto Sobre todo A las versiones finales Porque yo corrijo mucho Digamos Si me guío En todo caso Por las versiones finales Son prácticamente En todos los casos Poemas de los últimos años Dos, tres A lo sumo Cuatro años ¿Cuál quiere decir Muy revisado Muy pensado Pensado en el sentido poético Por supuesto Es decir Intuido El sentido De que Que poemas Incluyeron en el libro Y que en la primera Y que en la segunda parte Esto de publicar El año pasado Y este año Que en vos En realidad Tomabas tus tiempos Para publicar Y lo sigo haciendo Lo que pasa Que como te digo Toda mi poesía Es Una poesía De correcciones Entonces De muchos años Que ya A esta altura De escritura Llevo No mucho Entra no mucho tiempo Cuarenta años De escritura Mucho evidentemente De todos los primeros años He descartado Para nunca más Pero Por eso voy publicando Con otra Cierta frecuencia Ahora algunos libros Que antes Nunca me atrevía A intentar ¿No? ¿Sigue siendo un lugar De refugio La poesía? Es un refugio Sí Digamos Un refugio Un lugar muy peligroso Digamos Como refugio ¿No? De alguna manera Un gran poeta decía Un juego Pero el más peligroso De los juegos Digamos ¿No? Es el bosque ¿No? La metáfora del poema O mi metáfora favorita Para el poema Para la poesía en general Es la del bosque ¿No? El bosque En el sentido Que quieran tomar Digamos En el sentido Digamos Del Del budismo Hasta Heide Lo que ustedes quieran O el sentido Lato y crudo De la experiencia De uno Al internarse En un bosque Espeso Digamos ¿No? Sin saber A dónde va a llegar Y mucho menos Al centro Digamos ¿No? Graciela Cuando tomaste Este libro Lo leíste ¿Qué pensaste? Bueno Ante todo Digo que Yo lo vine A descubrir A Alejandro Hace Ya unos cuantos años Cuando lo invité A que Formáramos Un centro De estudios Poéticos Y demás ¿No? Centro que En Germen Ya estaba existiendo Porque yo me reunía Con varios filósofos Y mi enfoque De la poesía Es más bien Filosófico Pero nunca Llegábamos A conformarlo Ese centro ¿No? Que existía Más o menos Desde el año 2000 Y con Alejandro Tuvimos Una No sé Una proximidad Intantánea Un encuentro ¿No? Un encuentro Ni nada Los dos Arrancaron Teníamos esa sintonía Él ya dirigía Una Un espacio De poesía Importante Y duradero Que bien Lo dirigía Y lo dirige Con Silvia Longoni Bueno Yo a Silvia También la invité A Centro de estudios E incluso A ver clases Los cursos Que dábamos Pero Silvia No se pudo Incorporar Pero bueno Quiero decir Que estos dos Espacios Funcionan También Con cierta Relación ¿No? De sintonía Y bueno Como poeta Yo lo aprecié Desde el comienzo Pero confieso Que lo descubrí Totalmente Con Lugares En la noche Lugares de la noche ¿No? Eso me reveló A mí ¿Qué encontraste En ese libro? Que encontré Que Alejandro Es un gran poeta Primero era un buen poeta Para mí Y después descubrí Que él era un gran poeta Porque no todos Los buenos poetas Son grandes poetas ¿No? Alcanzan Un rango Digamos que Se tiene O no se tiene El óleo sagrado Por decirlo De alguna manera Y entonces Descubrí Esa voz Importante Reveladora Este Poeta Que Que tiene Un decir Profundo Universal Que todo lo que dice Lo dice De sí mismo Pero lo está diciendo En un nivel Que Es muy Muy grande Muy abarcador ¿No? Es importante Es importante Esta voz Que Trasciende Lo personal ¿No? Y llega A nosotros Sí 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 Este Bueno Entonces Lugares de la noche Voy a leer Si me dejan Voy a leer Una página Sí De este Precioso libro Este es Más bien Un poema En prosa Lo llamaría yo ¿No? Pero Ustedes van a ver Como Tiene Su musicalidad Su ritmo Se llama Saga Escribir Como la rosa Se inclina Sobre el agua Oscura Como el agua Indiferente Fluye a la pluma Un canto Perdido De pájaros En la fronda De arboledas Inmemoriales Entre uno Y la soledad Abisal De los otros Golpes De humo Contra el muro De la misma cárcel Y su débil Resonar Hasta la más Delgada cuerda Del silencio Que sucede A la última Palabra Del poema Escribir Como quien aventura El paso Inseguro En el bosque De la noche Y se sabe Espejo De la propia noche Como la luna Insomne Que navega Otros cielos Sin anclaje Posible En el mar De las hierbas Astrales Mientras abajo Se hace uno El gemido Del viento Con la solitaria Voz De otros lobos Escribir Que aún era La hora Temprana Del mundo Y que nunca Lo vimos Como este Simple reflejo De luz Mortesina Me parece Que es Un poema Casi En versículos Aunque no están Marcados Como tales No sé Si lo he leído Bien o no Pero resuena Con ese ritmo Y con esa Ese recomienzo De la palabra Escribir 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 Con efecto literativo Sí Este Es una Vos hablabas En una También En una entrevista Me acuerdo Que te hicimos Que el poema Tenía que Aparte de la parte Sentimental Tenía que tener La parte intelectual De reflexión No es cierto Justamente Le dijiste Este poema Donde están Ambas Sí Sí Todo lo que Escribe Alejandro Tiene Esa Esa puesta En movimiento De un Poetizar Intelectual Emocional Pero no prevalece Lo emocional Sobre el intelectual Claro Este poema Sintetiza un poco Sí El universo poético Vamos a ir a un tema Musical Y seguimos Conversando Adelante Aníbal Por favor Sintetiza un poco Sintetiza un poco Sintetiza un poco Sintetiza un poco Amigos de la cultura Nuestro ¿No Luis? Que ya nos han acompañado En varios programas Nosotros ya pasamos Los 400 programas Son unos Y ustedes han venido En otras oportunidades El primer programa Estuvo Graciela Matura Me acuerdo Que fue muy especial Sí Fue muy especial Venías muy apurada No habías tenido Un contratiempo Me acuerdo Sí No me habían robado No lo recuerdo No lo recuerdo Sí Recuerdo que Iniciaban La segunda etapa Habíamos hablado Las cartas Que había mantenido Con Julio Cortázar En ese momento Ah, claro Ah, ya sé Era el contratiempo Que me habían robado La billetera Claro Exactamente Y ella me tuvo Que dar plata Sí No, bueno Pobre Sí, ahora me acordé Sí, sí Graciela ¿Qué encontrás En este último libro Mar de fondo De Alejandro En relación a lo anterior Que vos has podido Leer Conocer Bueno Vos sabés que El que lee Reconstruye El poema No puede pretender Que los reconstruye Hasta llegar Al mismo nivel Del creador Claro No, no se puede Pensar eso El que lee Construye Su propio poema También De alguna manera No es porque Solamente trate De De recrear Lo que pensó El autor Sino que El poema Se vuelve Como dice Dicen los Los popes De la hermenéutica Como Ricard Y otros ¿No? Que acá no voy a dar Cátera Perdónenme Pero No, pero Es interesante Quiero decir que El poema Ya ocupa Un lugar Independientemente Del creador Uno no puede Traicionar Lo que el creador Quizás Quiso decir Pero uno no está Buscando ver Qué quiso decir Sino Qué dice El poema Qué es lo que dice Y eso que dice Lo dice Para uno Entonces tiene Tiene uno Que asumir Con mucha Modestia Su lectura No puede Decir Este poema Significa Esto Si uno Fuera el pope Y dejara Dejara Relegado Al autor No Tampoco puede Decir El poeta Quiso decir Como dicen Los manuales A veces ¿No? Por ignorancia Más que por Presuntuosidad Este Dicen Quiso decir Tal cosa Entonces se propone A un Estudiante De secundaria Una especie De prosificación Del poema Como que Lo que dijo En imágenes El poeta El autor Del manual Te lo va a decir Clarito Procificado Eso es una barbaridad ¿No? Seguro Esos manuales Del secundario Donde alguien Intenta Explicar El poema De ninguna manera Entonces Lo que uno hace Es Respetando Los Las palabras Las imágenes El mundo Simbólico Imaginario Del poema Lo que uno trata Es de Leerlo Para mi Siempre es como Entrar en un santuario Entrar en un libro De poesía El primer Momento Ese momento De buscar La empatía Con el poema Tratando De anular Los propios Juicios Los propios Pensamientos Entrando En ese mundo Con la mayor Abnegación O sea La negación De su propia Ideología O juicios Previos O lo que sea El prejuicio ¿No? El prejuicio El prejuicio Es estereotipo Que a veces Están Aunque después Acercate un poquito La mayor inocencia Exactamente Inocencia Sí El no saber Busco la palabra Inocente Sí Sí Entonces Ese respeto Y después Hay un segundo Momento Más racional Más exigente Más crítico Si quieren ¿No? Pero tiene que haber Ese primer momento De lo que yo llamo Entrada En ese santuario Particular Que es cada poema O cada libro De poesía Bueno Entonces Yo encontré Aquí Que Verdaderamente Los poemas Muy Fuertes Y muy desgarradores De este libro No sé Si habrían surgido Como respuesta De un tiempo De oscuridad Para el mundo Un tiempo Terrible Porque Por más que A veces Vivamos En la superficie Porque si no No podríamos vivir Sin embargo Es un tiempo Terrible Un tiempo De conmoción De la humanidad Un tiempo De incertidumbre Hasta de no saber Si la vida misma Del hombre Va a seguir En este planeta ¿No? Hasta ese punto Hemos llegado De destrucción De muchas cosas De instituciones De De valores De muchas cosas Y de incertidumbre El poeta Refleja El poeta De alguna manera También refleja Esos movimientos Esas tormentas De fondo En el mar Como él Acertadamente Llamó A este libro Entonces Más allá Incluso De los Dolores Y Y problemas Personales Que pueda Expresar El libro El libro Se vuelve Expresión También De la oscuridad De una época Así lo he leído yo Y se lo Debo haber Comentado En algún momento Creo que Lo conversamos Entonces Él me ha pedido Este pequeño Prólogo Que era un poquito Más largo Que se Se vino A adaptar Al formato Del libro Del libro Así que Si quieren Voy a leer Algún Parrafito Algún Parrafito Dale Lugares de la noche Recoge El dolor De una existencia Auténtica Y se proyecta A la vez Como un registro Del sexto día El sábado De tinieblas Que se ha cernido Sobre la humanidad En los tiempos finales De la historia No sabemos Si son Los tiempos finales De toda historia Creo que La humanidad No se suicida Pero si Que termina Una historia Una gran etapa No cabe duda ¿No? Ese clima Elegíaco Se prolonga Y ahonda En mar de fondo Obra de Heroica Intemperie Que expone El abandono Y la desolación De la hora Última Su título Tomado Del lenguaje Náutico Como lo acaba De recordar Alejandro Ya anticipa El arribo De un cataclismo Profundo E ingobernable Y en efecto La oscuridad Creciente El retiro De las presencias Tutelares La extensión De un largo Sabactane Aquel Aquella expresión De Jesús Antes Antes De morir Cuando dice ¿Por qué Dios mío Me has abandonado? Me has abandonado ¿No? Que alcanza Más de constatación Que de protesta Son las líneas De fuerza Que se eslabonan A mi ver En estas páginas Agrupadas En las dos partes Del libro Sombra del tiempo Y vaga luna Entre la niebla Muy bien Hablamos de oscuridad Y hablamos que el poeta Ilumina ¿No? De esa oscuridad Sí El poeta Refleja Esa Hondura De la oscuridad Y al mismo tiempo La ilumina Porque el solo acto De nombrarla Significa que la está Iluminando De alguna manera Es el misterio De la creación Y de la palabra El solo acto De escribir Yo recuerdo Que habías dicho También Que la poesía Surgía en el territorio De la penumbra En general ¿No? ¿Cierto? Quizás acá ya Es la oscuridad No la penumbra ¿No? Pero Sí Pero aún en esa penumbra Sí Hay luz Claro Pero esa oscuridad No es la oscuridad De la noche En el sentido Lato Sino en realidad Es Según La concibió Hace mucho tiempo La noche sagrada De Jólderlin Dígame La noche del retiro De los dioses ¿No? Con todas sus lecturas Filosóficas Contemporáneas Si se quiere Pero sobre todo La noche sagrada ¿No? Digamos La noche del retiro De los dioses Y el poeta Es de alguna manera El que recibe Toda esa descarga Del rayo ¿No? De los rayos celestes La recibe por los otros De alguna manera Para que no la reciban Los otros Así lo entiendo ¿No? Así ha sido En tantos grandes poetas ¿No? Pienso en Hacim Hikmet Por ejemplo ¿No? El gran poeta turco ¿No? Que agonizando Era una cárcel De las más horrendas De este mundo ¿No? Entre muchos otros Celan por supuesto Y tantos ¿No? Celan en los campos O como decía Juan Larrea Poetas para rayos celestes ¿Y te Cuando te lees ¿Te encontrás O sigues habiendo Esta Esta Yo decía Comentaba hace un rato Que entiendo El poema Como un bosque En el cual Uno puede internarse Y puede avanzar Uno es decir El que escribe En ese momento Digamos De la iluminación Poética Por llamarla De alguna manera Pero luego Ni él mismo Y mucho menos otros Pueden volver a entrar Graciela hablaba Del poema Como un recinto sagrado En realidad Las dos imágenes Convergen Porque Para los Digamos Para las Grandes culturas Antiguas Los celtas Por ejemplo El bosque Era un lugar sagrado ¿No? Así que bueno Evidentemente Las lecturas coinciden El poema lo es Y no se puede Por lo mismo No se puede volver Es más Diría de alguna manera Que es como El bosque de un sueño ¿No? Uno despierta Y ya nunca más regresa Una pregunta Para los dos Estamos en una radio Que es Muy heterogénea Tiene programas De diverso tipo De interés general Hay programas culturales De índole deportiva También Nos encontramos Con oyentes diversos De pronto ¿Qué le diría A un oyente Que a lo mejor En este momento Nos está escuchando Y que No sabe muy bien Lo que es esto De la poesía ¿Qué le dirán A ustedes Como poeta ¿Qué le puede Ofrecer la poesía A sus vidas? Bueno Yo Ante todo Pienso que La poesía Es de todos Como decía Lotremont ¿No? No solo De los que Nos decimos Poetas O arañamos La poesía Sino de todos En el sentido De que es una Potencialidad Del hombre Al hombre Le ha sido dado El lenguaje Que no es Una mera Un mero Refinamiento De lo que era El lenguaje De los animales No, no El lenguaje Es algo Mucho más poderoso El lenguaje Es el lenguaje Humano No Una variedad De lenguajes Animales No Los lenguajes Animales Sirven a la comunicación Pero no sirven A la poesía Sí, seguro Ni construyen Una cultura Entonces hay que Tener Ese respeto Por el lenguaje Y saber que el lenguaje Puesto en marcha Como lo pone el poeta Llega a niveles Que establecen Una comunicación De otro grado Despiertan Potencialidades Humanas Que no son Las habituales Y ponen Al hombre En comunicación Con zonas Que tampoco Son las habituales Entonces por eso Es que Helderlin El gran poeta Alemán Dijo aquello De que era Lo más Inocente Y a la vez Lo más peligroso ¿No? Porque el lenguaje Que se pone En marcha Con la poesía Desarrolla Verdaderamente Profundidades De lo humano Que no están Siempre a la vista Yo diría Si la pregunta Es esa Que Lo que puede Darle la poesía Alguien Que de pronto No está Encercando Y a todo En la medida En que ese lector Digamos Este dispuesto A afrontar Los riesgos Del viaje En que Este dispuesto A darse Nada más Y nada menos Que eso Darse Quiere decir Abrirse Al poema Al poeta Lo cual no implica Necesariamente De partida Que ese lector Tenga que tener Una enorme cultura Puede tenerla o no O ser un lector En general culto El tema Es la apertura La disposición A abrirse Al poema Al poeta A la obra ¿No? Claro Sí Que hay distintos niveles De lenguaje poético Y que todos ellos Son respetables Desde el nivel De quien escribe Un poema De amor Digamos Elemental ¿No? Registrando solamente Sus impresiones Sus sensaciones Sus sentimientos Hasta aquellos otros Lenguajes Más elaborados Que tocan Niveles muy profundos Del ser humano Yo me acuerdo Que tenía 15 años Yo escribía canciones Por aquella época Había comenzado A hacer canciones Y empezaba a leer Poetas Ya de chico ¿No? Porque bueno Había tenido un maestro En la primaria Que nos incitaba Mucho a A leer Y a leer A grandes autores Pero digamos Que en la adolescencia El bichito ¿No? Pico más fuerte Y uno empieza A descubrir Poetas Y yo lo que sentía Y lo compartía Con un amigo Con Ricardo Que Ricardo Reyes Que nos acompañó Durante años Acá en la radio Que él también Escribía Por aquellos años Que como que El arte Como que la poesía Que estábamos leyendo Nos sacaba De la monotonía Habitual ¿No? También También Y me sigue pasando Eso De pronto A veces uno Está en un día De esos feos Y lee un poema Que realmente A uno Le llega Y como que Le cambió el día ¿No? A uno y a los que Escucha ¿No? A cualquiera Que lo escuche Y lo comparta Que uno ni se entera Pero seguramente Sí Así sea un verso Digamos Claro Digo esto Porque bueno Quizás sirva también Para aquel oyente Que Porque vivimos En un mundo Hablabas muy bien Del mundo en que vivimos Vivimos un mundo De mucha tecnología Pero con muy poca cosa espiritual ¿No? Y hay mucha gente Que no sabe Que puede encontrar Dispositivos importantes En el arte ¿No? Para que su vida Transite de otra manera Es que la poesía En estos tiempos Y hace mucho Pero especialmente En estos años No tiene casa En el mundo ¿No? Anda como Como extraña Como mendiga En gran sentido Y bueno Nosotros La guacha También La llamaron Con una palabra Que no es muy linda Pero Apunta a eso ¿No? Claro Como es para nosotros Bueno La ardua tarea De tratar Digamos De De rescatarla De alguna forma ¿No? Con nuestros humildes Armas y recursos Digamos De esa miseria ¿No? Claro Pero la importancia Del arte ¿No? La importancia De cualquier disciplina De cualquier disciplina Artística Donde uno se pueda expresar O encontrar en el otro Lo mismo que le está pasando ¿No? Y bueno El otro lo puede decir De alguna manera Diferente Pero que uno Está ahí Se emociona tal cual ¿No? Se siente muy cerca Tanto de una obra pictórica Un cuadro Una música O de una poesía Vamos a ir a otro tema Vamos a ir a otro tema Y seguimos conversando ¿Qué te parece? Yo quería hacer una pregunta Tenemos temas cortitos De música Adelante Continua Gracias por ver el video 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 No ocurre con todos los poemas No, no con todos los poemas A veces uno alcanza a expresar Alguna impresión fugaz O un sentimiento no profundizado Debidamente Pero bueno, hay distintos grados del poetizar En cada poeta también ocurre Y de un poeta a otro también ocurre Que hay algunos que no pasan de ese nivel Digamos de los alrededores Pero también eso es valioso Porque son puertas de entrada Y cuando está esta subjetividad del lector Porque el lector de pronto está leyendo un poema Y como decía bien Graciela antes A lo mejor encuentra cosas Que ni el propio autor había descubierto ¿Cómo es tu reacción cuando te pasan esas cosas? Nuevamente, es algo que lo tengo plenamente asumido Porque además ejerza mi cuenta y riesgo El oficio de crítico De poesía Y son dos lugares muy distintos No incompatibles como creen muchos Y además incluso por supuestas fundamentaciones Que vienen más de lo ideológico de otro lugar Porque uno tendría que recordar Que de los grandes críticos literarios Los mayores fueron todos poetas y exímios poetas En nuestro medio y afuera Recordando así a Buelo de Pájaro A Heliot, Octavio Paz, Alejandra Pizarnik Y podría seguir toda la noche Hasta los primeros críticos de arte eran poetas Lo eran los grandes poetas latinos Que entraron para nosotros en un sentido metafórico Que me parece muy hermoso Digamos, a los mejores poetas O lo que consideraron, digamos Lo más relevante de la liga antiguas Zafo, entre otros Eso fueron, por ejemplo, Horacio y Virgilio Entonces yo creo que hay poco que decir Son lugares muy distintos Pero íntimamente conectados Y sobre todo, sí creo esencial Que la mayor profundidad se da Cuando el crítico o bien es poeta O bien, aún sin serlo Tiene esa sensibilidad particular Para la poesía Porque viene desde otra Desde alguna otra de las artes O por alguna otra razón Pero sobre todo, privilegiadamente Cuando es poeta Se puede aproximar mucho más Ese núcleo incandescente de lo poético Acá Graciela tiene en sus manos Otro, un cuaderno, ¿no? De la Casa Bermeja Sí, es En Tierra Extranjera Y Fren Medland en danés Que es un poemario bilingüe De la colección Cuadernos de Casa Bermeja Editado por el querido amigo Guillermo Pilía en La Plata Es un poemario con 10 poemas bilingües En castellano y en danés En danés es, digamos La lengua de mi abuela paterna Una lengua familiar La cual además me ocupo A lo largo de los años, digamos De traducir, ¿no? Bueno, si quieren yo les voy a leer Note sexto Adelante O sea, noche De una serie Es el sexto de una serie El sexto de una serie de noche En Tierra Extranjera Que da el título a este cuaderno Algo queda en nosotros Como la dura madera de los barcos Que en su día nos dejaron aquí Cuadernas y velas Y algún lejano graznar De gaviotas La niebla que de pronto Empaña los ojos En ciertas tardes de invierno La patria Deriva al norte Del tiempo memorable Y todo se vuelve alcohol Y melancolía Solo en el canto a veces Y en la lengua Más antigua de los padres Regresamos Buenísimo Qué lindo cierre, ¿eh? Qué buen cierre El último cierre Lo último No explica nada Pero lo último Tiene que, como siempre El poema no se explica Pero el motivo El trasfondo Es que En cualquier reunión Digamos Entre ganeses Siempre se comienza cantando O sea, para lo que sea Cuando se reúne Un grupo de amigos Conocidos Siempre se comienza cantando Qué bueno eso Comento porque no es un hecho Sí, sí No es un hecho claro Compartido Es verdad Y en Alejandro Me parece a mí Que esa pertenencia Ese legado familiar Y lingüístico Ha sido muy fuerte Claro, está muy presente Sí Sí, sí, sí Bueno, nos tenemos que ir Pasó rapidísimo Bueno, estuvimos una tarde-noche Con dos grandes ¿No? Sí, con dos personas muy valiosas Humanamente y como artistas ¿No? Así que para nosotros Realmente es un gusto Muchas gracias ¿Qué quieren decir algo? Graciela Maturo Alejandro Regues Y bueno, han llamado Parece ser Sí Amalia Avaria Dice gracias a Luis y Nora Por su programa En especial Este con las voces de Graciela Y Alejandra Saludos Muchas gracias Amalia, muchísimas gracias Y también por supuesto a Susana Y a los otros amigos Que están escuchando Gracias a todos Mucha suerte Con el libro Mucha suerte Graciela Con todo lo tuyo Hasta la próxima Muchas gracias Muy bueno Bueno, me quedo con este Voló el tiempo Bueno, nos vamos yendo Ah Nos vamos yendo Hasta el próximo martes Nos vamos amigos Agradeciéndole a Aníbal Guerrero Nuestro operador Y recordando Que compartir los sueños Es algo digno Para celebrar Muchas gracias Música 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 Gracias por ver el video.